Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Tras quedar vinculado a proceso y en prisión preventiva, Uriel Carmona Gándara deja de tener una ausencia temporal y, por lo tanto, ya no podrá continuar al frente de la Fiscalía General del Estado de Morelos. En el Parque Siqueiros de Cuernavaca, Juan Ángel Flores mencionó las acciones y estrategias que ha impulsado en Jojutla para promover la igualdad de género y garantizar que las mujeres tengan acceso a oportunidades equitativas en todos los ámbitos de la sociedad. Ixel Mendoza afirmó que el Tribunal Estatal Electoral está preparado para atender todas las quejas que reciban por actos anticipados de campaña y que se encuentran listos para recibir los medios de impugnación y defender los derechos políticos de los ciudadanos. La diócesis de Cuernavaca dijo que detención y vinculación a proceso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el delito de retardado en la justicia en el feminicidio de Ariadna Fernanda es una violación a la ley. Para los alcaldes de Morelos urge blindaje de sus municipios para evitar llegada de criminales y proteger a sus localidades y gobernados, informó el director del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, Francisco León y Vélez. Comerciantes del centro de Cuernavaca hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para terminar antes del 15 de septiembre los trabajos de rehabilitación de la Plaza de Armas, con la finalidad de no afectar las ventas que se registran con motivo de las fiestas patrias. El aspirante a coordinador de la defensa de la transformación, Gerardo Fernández Noroña, rechazó que los libros de texto tengan la semilla del comunismo y aseguró que los materiales educativos están conformados con una visión humanista contra el racismo y el clasismo. Pese a las encuestas que posicionan a Adán Augusto López Hernández en tercer lugar de Las Corcholatas de Morena, el tabasqueño en su gira por Michoacán se dijo confiado de ganar. Ante el éxito de la Casa de los Famosos, Televisa anunció Hotel VIP, que estará protagonizado por 16 celebridades y se transmitirá por Canal 5. Roberto Palazuelos y Karina Banda serán los encargados de conducir este programa. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.